Bienvenidos, esto es Santo Patrono, más que un programa es una aventura en la que semana a semana estaremos conociendo los diferentes departamentos de nuestro país, celebrando el Santo Patrono de cada municipio. Hoy nos encontramos en Altagracia, en el corazón del Gran Lago de Nicaragua, aquí en la isla de Umetepe. Hoy estamos festejando al Santo Patrono de Altagracia, al gran San Diego de Alcalá. Las fiestas de San Diego de Alcalá se celebran aquí en Altagracia desde hace más de 200 años y se extienden desde el 12 hasta el 17 de noviembre. Las personas demuestran su amor a su Santo Patrono por medio de diferentes comidas y bebidas típicas, así también con su baile del zompopo. Yo soy Andrea Carballo y los invito a seguir disfrutando de nuestro programa Santo Patrono en esta gira. Cada celebración de Santo Patrono no sería una fiesta sin sus promesantes. Hoy tenemos la historia de un devoto de San Diego de Alcalá, quien nos comparte el origen de su promesa y el milagro que le concedió su Santo Patrono. En Fiesta con Sabor, le contamos que la sazón de esta festividad la ponen el plátano y el maíz. Y también gozaremos de la danza de nuestro segmento Baile con Tradición, esta vez al son del baile del zompopo. Y para iniciar con esta gran fiesta de la mano de San Diego de Alcalá, los dejo con el origen de esta celebración. El historiador ometepino Hamilton Silva ha seguido las huellas de San Diego de Alcalá en diferentes partes del mundo. Por eso es una referencia en estas fiestas patronales. Este estudioso dice que desde el nombre de San Diego hay una historia que contar. San Diego de Alcalá fue un santo, un lego, que practicó la obediencia, la meditación, cuidó a enfermos, ¿verdad? Estuvo en diferentes conventos. Él nació en San Nicolás del Puerto. Y su nombre no era San Diego, no era Diego, era Nicolás. San Diego fue un fraile franciscano que en vida se entregó totalmente a servir al prójimo, apoyando a los enfermos y orando por los encarcelados. Su imagen la trajeron a la isla en una estampa en tiempos de la colonización española. Eso data de 1613, oíste, mira, nuestros aborigenes hacían sus rituales. Aquí los españoles hallaron que el dios que ellos tenían hacía lo mismo que hacía San Diego. San Diego ayudaba, oraba por los agricultores, espantaba las plagas. Entonces dijeron ellos, aquí vamos a poner a San Diego. Así la celebración creció y se transmitió de generación en generación, hasta convertirse en la gran fiesta que hoy se vive en Altagracia. Para que los den más vida y más sanación, que no sucede nada en el mundo. Es algo milagroso, es milagroso de San Diego de Alcalá y aquí ando porque tengo fe. Pero además la fecha del peregrinaje de este santo patrono por las calles de Altagracia no está escrita en piedra. Es costumbre de nuestra gente sacarlo cuando hay una catástrofe. Y es el santo que la gente recurre, porque es el santo que la gente tiene mucha fe en él. La festividad en honor a San Diego en Altagracia incluye música, devoción y cultura. En este programa descubriremos lo mejor de la celebración del santo patrono de este municipio. La fiesta de San Diego de Alcalá inicia el 28 de octubre con la entrega del atol y el pan bendito a los promesantes. Tras varios días de celebración, llega el 16 de noviembre una vigilia en el atrio de la iglesia. El pueblo espera el amanecer del día grande. Durante la vigilia, los promesantes y devotos conocen la historia de su San Diego a través de la película que relata su vida. Esa misma noche, a San Diego lo colocan en el altar mayor de su templo para que sus fieles puedan estar cerca de su santo patrono. El toque fiestero inicia cuando los altagracianos se unen en una danza colectiva. A esta expresión popular le llaman el baile del zompopo. Un día después, la población asiste a la misa en honor a su santo patrono. Entre consignas y aplausos, el párroco anuncia la salida de San Diego. En el recorrido, los promesantes reparten bebidas a los devotos. Es una forma de recompensar los milagros que él hace. El santo desfila en hombros de sus fieles por las principales calles de Altagracia. Un recorrido que dura cuatro horas. Permanece una noche más en vigilia, pero la fiesta continúa a través de las populares corridas de toros que se convierten en otro atractivo de la celebración. Altagracia también disfruta de la feria en honor a San Diego. Aquí también hay desde comidas y bebidas hasta juegos infantiles. En el día grande, los saltagracianos culminan la festividad en familia y otros en sus grupos de amigos con la expectativa de que el próximo año el color y la alegría se mantengan en esta fiesta patronal. Al regresar, le contaremos algunos datos que muy pocos conocen sobre la fiesta de San Diego de Alcalá.